El artista se parece, todos nos parecemos, aunque no tengamos condiciones artísticas, en lo que creamos. Cómo educamos a nuestros hijos, cómo queremos a nuestros amigos, cómo nos jugamos por alguien para salvarlo, cómo vamos y cuando está en problemas lo tratamos de ayudar, cómo somos solidarios con esta gente que fue asaltada ahora, entonces se junta a todo el barrio a darle plata. Eso es lo que queda y eso es lo que tienen los artistas. A Chaplin lo prohibieron por comunista, pero vos seguís viendo una película de Chaplin. A Di Ciepolo lo prohibieron por peronista, le rompían los discos y sin embargo escuchás cambalache y decís, este flaco tenía razón. Pero lo que dejó fueron sus tangos y fueron sus cosas y eso es lo que queda. Todas las selecciones, todos los equipos del mundo para mí meten, uno sale con la cabeza puesta en la victoria y en querer ganar al rival, pero ya no alcanza con eso. Necesitás un trabajo, necesitas la posición de balones, el desmarque, es la ruptura, es la cobertura, es la amplitud. Hay un montón de cosas mucho más importantes que el meter. Si vos metés pero no jugás, hoy día en el fútbol de hoy día ya se ha avanzado mucho, se estudia mucho a los rivales, se sabe mucho de táctica, se tiene profesionales a cargo de un montón de aspectos. Los once de un lado y los once del otro salen a meter. Las idiosincrasias muchas veces llevan a que haya diferentes perfiles, como la del uruguayo que se ve, que vamos y metemos y trancamos, pero eso no alcanza. Bueno, yo soy fana de Gilda desde que soy adolescente. Después en cada programa que hice que se daba la oportunidad, o la cantaba o hacía la cortina musical, como fue en Sos mi vida, en Solamente vos la bailé, en Muñeca Brava también la bailaba, dormía con una remera de ella y siempre dije que quería hacer su película. Muchos directores intentaron hacerla, pero su hijo Fabricio no nos daba los derechos. Pues yo entiendo, es su mamá, digamos. Para nosotros es Gilda, pero para él es su mamá y lamentablemente tiene un final triste. Entonces supongo que él siendo pequeño no quería pasar por todo ese momento. Luego de muchos intentos, Lorena Muñoz, la directora de nuestra película, No me arrepiento de este amor, tiene una charla con él, le lleva una carta escrita por mí con un CD que yo le canté una canción. Escribimos una carta, sí, donde yo le explicaba mi admiración por su mamá, qué era lo que ella me transmitía, cuál era la intención con la película. Y bueno, logramos de alguna manera llegar a su corazón y sintió que era el momento. Y para mí es una gran responsabilidad. Cuando tú me decías que hubo alguna persona que te dijo, me hubiera gustado vivir esa aventura que vivieron ustedes. Claro, se romantiza mucho sin pensar demasiado. Sí, es terrible. Es terrible. Yo te digo, yo no quisiera vivir un segundo más ahí. ¿No? Un segundo más. De la única forma que tal vez pasaría por algo así es para volver a tener la familia que tengo. Lo único. O sea, eso fue el infierno. ¿Cómo podés romantizar una cosa? Hay gente que decir, me hubiera gustado vivir eso. No tiene idea. O sea, yo no puedo ni dialogar con una persona de ese tipo. Gracias.